Gracias por estar conectados con nosotros. Nosotros hoy seguimos dialogando con los candidatos que quieren llegar a la alcaldía, prefectura. Estamos en un ambiente político, un ambiente de fiesta, está la cosa complicada a nivel Ecuador. Y bueno, son temas que iremos tratando, salud, educación, seguridad. Hoy nos acompaña Héctor Vanegas, que es candidato a la prefectura de Guayaquil. Primero con el saludo y luego iremos abordando poco a poco temas de interés para esta bella provincia del Ecuador. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos empezando. Sabemos que Vanegas tiene una trayectoria y según lo que hemos estado revisando y analizando, Vanegas es el clásico político de barrio, de pueblo, con todo el cariño del mundo, no por desmerecer, sino que estamos hablando del candidato que posiblemente la gente dice, pues con ese me identifico. Entonces, ¿cuál es la ideología de Vanegas? ¿Hay izquierda, hay derecha, está centro? No sé, porque vemos que en su trayectoria política ha estado vinculado con uno que otro político, partido político y razones sociales también, ¿no? Lamentablemente nuestro país, aquel que quiere aspirar a algún cargo de elección popular, lamentablemente tiene que someterse a un sistema que trae el Código de Democracia, que implica que tiene que estar auspiciado por un partido político. En el pasado, yo tuve auspicios de partidos que ya no existen, desapareceron, porque no completaron los mínimos requeridos. Hoy, pese a toda la confabulación que se hizo en mi contra, pese a todos los intentos de impedir que yo sea candidato, hoy el movimiento Mover Vista 35 auspicia generosamente mi candidatura a la prefectura y le dice a los mismos de siempre, a los grupos que han controlado con una trinca, con una banda, a la provincia y a la ciudad, que no se va a rezar a los mismos. Yo tengo una ideología muy clara, ser la voz de un pueblo que está oprimido, que está abandonado y que protesta, porque los mismos de siempre pretenden quedarse para siempre en los cargos de elección popular. Yo tengo una militancia que es el servicio a ese pueblo durante más de 32 años. Usted ha señalado una realidad. Yo no pertenezco a la élite política. A mí no me invitan ni al Club de Unión, ni al Banque Club, ni a ningún club de la ciudad a hablar de política, porque lo mío es una reunión en los bingos, en los cuarentazos, en los partidos de pelota, en los barrios. Y ahí es donde yo escucho el clamor de cada uno de los ciudadanos y la protesta, la impotencia de que las cosas que ellos aspiran sean una realidad. Por eso yo soy un abanderado de esa causa. Por eso yo llevo un norte diferente y por eso yo soy un peligro para las élites que no me ven, sino con ojos de envidia, porque a pesar de todo lo que pretenden hacer, no entienden cómo cuando yo camino la gente me apoya, la gente me respalda y la gente quiere que sea presente. Bueno, aquí pasamos a la siguiente pregunta. Es, indudablemente, para poder participar yo a una league política, necesito saber qué ha pasado durante todo este proceso. ¿Qué ha pasado con Guayaquil en todo este tiempo? Que sabemos que realmente un grupo selecto de personas son las que han estado frente a Guayaquil, más no la gente, digamos que del pueblo. ¿Qué ha pasado de todo este proceso hasta la pandemia, por poner como línea de tiempo? Yo fui elegido hace tres años y medio concejal de Guayaquil, aupado, respaldado por un partido entre solo yo, con un enorme respaldo popular. Cuando los jefes de los grupos políticos se reunieron, hablaban entre ellos y decían, no entendemos cómo ganó Banera si nadie lo quiere. Y entonces los saloneros, los meseros que estaban ahí, le dijeron, solamente el pueblo. Y ese pueblo estuvo representado por mí en esa mesa cantonal, en donde desde el primer día, sin apartarme de lo que me caracteriza, en las reuniones vecinales, en las reuniones de los barrios, que además las hacía públicas y están subidas en YouTube, desde ese día, mi voz se escuchó en el pleno del consejo, en donde además de ser crítico, de ser fiscalizador, también presenté muchos proyectos que son una realidad. Por ejemplo, yo dije hace más de tres años, en diferentes oficios presentados a la alcaldesa, señora alcaldesa, en vez de estar dándole plata a la policía, en darle vehículos, armas, ¿por qué no se compran ni ore alrededor de la penitenciaría para evitar que los presos desde adentro llamen hacia afuera? Vale suerte para aquel que por cualquier causa, pensemos por alimento, cae detenido. A los 10 minutos ya van a su familia desde adentro a pedirle la vacuna para que si no le pagan 100, 200, 1000 dólares, él es atormentado. Sin embargo, en tres años, pese a que yo reclamé, dije, le pedí que se comunique con el presidente de la República para que ellos compren estos individuos, no los compraron. En esa demora, en esa demora, ocurrieron cuatro masacres al interior de la penitenciaría. Y hoy se ha hecho público la semana pasada que no hay individuos en casi todas las cárceles del país. Por lo tanto, lo que yo decía era lo correcto. Hoy no podemos pensar que la solución de la seguridad es cambiar la penitenciaría a Puna para que se vuelva un alcatraz. No, la solución es expropiar todas las casas que están alrededor pagándoles un buen precio, un precio digno, y generar una gran barrera que cubra la penitenciaría. De esta forma, usted va a tener mayor seguridad, va a tener mayor control y además va a evitar, con los individuos colocados, va a evitar que las mafias sigan controlando desde adentro a la gente que está afuera. Yo he sostenido que es indispensable pensar toda la ciudad para establecer dónde están los focos más peligrosos. Y a esos focos hay que irnos a atacar. No puede ser que usted haga operativos en la calle en Octubre o en Almorada, cuando sabemos, la policía sabe dónde está realmente el centro de operaciones de los delincuentes. Yo fui fiscal 10 años y yo detuve a muchos bandidos y desbaraté mucha banda delincuencial. Por lo tanto, con inteligencia uno sabe dónde se encuentra el problema, pero no se lo quiere enfrentar. Se prefiere ser tibio. Teniendo nosotros, la policía, teniendo el ejército, con este equipo debemos atacar los centros medulares donde se encuentra el problema. Yo dije el año 2009 cuando se abrieron las fronteras por parte del presidente Correa esto es un error. Esto va a cobrar una factura fatal para el país. Y venía una razón. Lamentablemente, la venida de colombianos, de venezolanos y tantos extranjeros sin control del pasado judicial ha provocado el incremento de bandas de picariato y la venta exagerada de microdrogas. De esta forma se ha corrompido a la juventud, se la ha afectado. Yo, por lo tanto, he luchado desde adentro con los problemas que han habido. Lamentablemente, un ciudadano que es concejal de 15, que una enorme mayoría no tiene la fuerza para poder que sus ideas trunfen siempre. Algunas sí se cristalizaron. Por ejemplo, fui yo el defensor de que se cree la dirección del patrimonio cultural para evitar que los bienes patrimoniales 11.500 que tiene Guayaquil registrados no desaparezcan, no se caigan como se cayó el edificio Pontón. Y yo conseguí después de esa caída y caída del techo del edificio de la iglesia Victoria que se cree la dirección. Y ya se está sentando correctamente cada bien y se lo está recuperando. Ese es más o menos el esquema que yo tuve durante tres años alrededor de mi gestión como concejal. Y producto de la excusa ciudadana, y producto del reclamo ciudadano, tomé la decisión de ser candidato a la prefectura en un camino muy tortuoso, lleno de barreras, que trataron los grupos políticos de ponerse de acuerdo para impedir que yo avance en esta aspiración, en este objetivo. lamentablemente para ellos entré a la batalla y en esa batalla daré guerra para lograr el problema. Una pregunta que me surgió al cabo de lo mencionado. Nosotros, un país desarrollado favorablemente y lamentablemente a través de la migración, ¿en qué momento, ayúdeme a entender, ¿en qué momento la migración ha traído esta parte delincuencial que ahora se vive en Ecuador? ¿De qué forma? A partir del año 2009, que se abrió la frontera sin ningún tipo de control y se permitió que cualquiera que sea extranjero venga a visitar nuestro país, provocó que algunos de esos extranjeros vengan aquí a fomentar bandas delincuenciales. Ya estamos hablando de delincuencia organizada. No todos, pero algunos y los más peligrosos estuvieron capiñados. Tanto es así que en los últimos diez años usted encuentra que las bandas en su parte, además de ecuatorianos, están integradas por colombianos, por venezolanos. Y esto ocurre todos los días. De tal forma que en robos, en asaltos, en este callato aparecen también estas nacionalidades. creo por lo tanto que debe regularse este ingreso. Todos son bienvenidos, pero siempre que tengan aquí una habitación, tengan aquí un trabajo digno en el que puedan desarrollarse y avanzar. Todos, como digo, son respaldados, pero lo que no podemos aceptar es que venga gente peligrosa, hasta piñada, para incrementar el índice y recuerden que el tema del sicariato es un tema que se trae de afuera, es un tema que no es propio de nuestro país. Sí hubo en el pasado sicariatos aislados, pero no como ahora. Ahora está a terror. Usted todos los días encuentra, se matan a todo tipo de ciudadanos y matan también ya a fiscales, ya jueces a lo largo de la República y eso tiene que ser controlado. Muy bien, aquí nos surge otra pregunta más. Sabemos que se ha desenvuelto como abogado, tratando temas sociales, políticos. Ahora, al llegar a la Prefectura de Guayas, ¿cómo combinar esas dos cosas? Porque posiblemente, dirán, Vanegas va a favorecer a su grupito que ha venido manejando como abogado y ahora como una autoridad del pueblo ya oficial como prefectura. ¿Cómo combinaría esos dos títulos ahí? Bueno, yo no tengo ningún grupo. Yo gané la concejalía hace tres años y usted no me dio a mí al lado de ningún asesor, de ningún agnado, ningún cognado, de nadie. Es más, la campaña misma yo la estoy haciendo con un movimiento que el último día me pidió ser candidato. Es decir, ni siquiera que tengo un grupo organizado. Mover lista treinta y cinco me dio la posibilidad de ser candidato y avanza. Y yo hago una campaña de una manera diferente. Usted no me ve como los otros candidatos con doscientas personas caminando con banderas que seguramente le pagan para que anden con sus banderas y para que los estén aplaudiendo. Yo ando todos los días solito por Guayaquil escuchando, sentándome, jugando cuarenta, jugando bingo, escuchando a la gente. Esa es mi fuerza. La fuerza mía es el pueblo. ¿A quién voy a poner en los cargos de dirección? Obviamente a los mejores. Haremos algún concurso de mérito y buscaremos que el mejor ciudadano sea el que ocupe la dignidad de los diferentes cargos que hay en la prefectura. Y aquel que se porte mal, yo me seré preso. Usted sabe que ese hombre es muy complicado, muy jodido. Tengo pocos amigos y eso me gusta, tener pocos amigos. De esta manera no tengo compromisos con nadie. Y gracias a Dios la gente me conoce por mi seriedad, por mi honestidad, por mi rectitud y por mi coraje. Por eso cuando yo camino en mi Jeep, es un Jeep descapotado, no es un Jeep cerrado. Todo el mundo me está viendo cómo yo manejo, yo manejo. Yo no tengo chofer, no tengo guardaespaldas, esas cosas yo no creo. Yo mismo manejo, yo mismo me pongo al lado o se ponen al lado mío en el Jeep y los carros, nos reímos, conversamos, nos tomamos fotos, o las personas a pie, se acercan y lo hacen. Y cuando es necesario, parqueo mi Jeep, me bajo, me pongo a hablar con los ciudadanos en la tienda, en el refresco, me pongo a jugar 40, me pongo al lingo y me pongo pues a tratar con el pueblo. Yo no tengo nada organizado, yo no mando avanzadas, esas cosas no hago yo, yo no he pintado paredes, gastando una fortuna, en vez de invertir eso en lo que corresponde. Yo, en eso, querido amigo, soy un tipo austero que cree que si tiene que ser respaldado por el pueblo, lo será de una manera diferente. Pero yo no voy a invertir en gastar dinero a que la gente me aplaude, si la gente me ve y se acerca y me aplaude y me abraza, es que yo estoy en su corazón. Si no, no he calado en el corazón de ellos. Muy bien, sabemos que había cercanía, Rafael Correa, Jimmy Jairala, entre otros líderes políticos, pero con este último me quedo. ¿Qué pasó con Jimmy Jairala? O sea, toda transformación toda historia que ha impactado la humanidad comienza de una traición. Y como dijo Dante Ligieri en su famosa novela La Divina Comedia, en uno de los círculos se encuentran los traidores en donde debe estar el señor Jairala al lado de Jura y otro grupo de personas. Yo con él ya no tengo ningún tipo de amistad, rompí mi relación porque creo que él no puede simular ser un político diciendo que es un ciudadano y que ya no es político, cuando lo que hizo es un acto desleal, deshonesto porque traicionó la voluntad de una elección interna de primaria que el Código Democracia da y obliga a que el que fue elegido sea candidato y ellos simplemente se olvidaron de esa elección y dijeron no, no existe, no queremos a pesar de esa confabulación a pesar de esa traición yo persistí porque cuando yo tengo un objetivo avanzo no me detengo cuando yo creo un hecho peleo por él y por eso soy candidato y por eso en las urnas veremos quién tiene la confianza y el apoyo popular Bueno, aquí me surge otra pregunta más y es justamente que cuando comenzamos la temporada política salen cosas ¿no? ¿Qué pasó con Héctor Venega? ¿Alguna vez estábamos viendo por ahí en las redes sociales que Héctor Venega machista que no sé qué no sé cuánto ¿Qué pasó ahí? Porque también somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos pero explíquenos qué pasó ahí eso es una frase infortunada en el calor de una tarima en el sector rural eso yo en su momento ya lo expliqué pero eso que me cataloguen a mí me ubican a mí como machista como misógeno eso es un absurdo durante el 32 años mis defensas mis defensas más emblemáticas las que hemos merecido premio de la federación de abogados como mejor abogado del ecuador y del colegio de abogados dos veces y me han dado ocho doctorados honoris causa mis defensas más emblemáticas han sido en favor de los derechos de la mujer ahí tiene este caso Charo como si no fuese por mi defensa ella hubiese quedado muerta como un cinta accidente de tránsito yo logré demostrar el femicidio y su autor ahí tiene el caso Agui Silva que si no es por mi defensa quedaría como una simple lesión y yo probé que la barrio del sur y su banda la atacaron para tratar de matarle y está condenada a 22 años ahí tiene un caso larga y tiene tantos casos que yo he defendido a la mujer a sus derechos mujeres golpeadas mujeres botadas de su hogar mujeres maltratadas aquí tiene usted en el corazón y en la memoria de la gente cuando yo organicé dos grandes caravanas dos grandes caminatas en contra del femicidio aquí en 9 de octubre ahí tiene usted tanta conferencia y tanta charla que ha llegado dentro del país en diferentes provincias y fuera del Ecuador y tiene los casos que yo he defendido que hasta se han hecho novelas y han imitado al doctor Banenas con personajes que han tenido que contratar actores no costeños sino serranos y tiene usted además no es cierto que mis defensas son estudiadas en todas las facultades de derecho por lo tanto quien puede decir que yo no soy un defensor de la mujer por favor torpeza que lanza la primera piedra aquel que nunca ha cometido un error yo soy ser humano yo no soy político y cuando cometo un error pido la disculpa yo he avanzado y por eso cuando usted me ve caminando en la calle o me ve en los mayores aplausos los mayores gestos de afecto son de las mujeres muy bien reconocer también es de valientes y eso es importante recuerden que somos seres humanos y podemos errar en cualquier momento ahora sí en esta otra segunda parte de la entrevista hablemos sobre las propuestas de Guaya cómo está Guaya actualmente qué se implementaría tema seguridad salud vialidad bueno Guaya es muy amplio y hay muchas cosas por hacer poco tiempo por hacerlos dentro del gobierno al llegar cuatro años que al fin se quedan todo en proyecto no sé si haya prefectura de Guaya porque realmente no escucho mucho si hay una prefecta o prefecto de Guayas pero bueno no a llorar sobre la leche derramada sino qué tiene Vanegas para Guayas al llegar a la prefectura tenga la certeza que conmigo va a haber obra visible real y yo no tengo que poner ningún letreo grandote porque medio puse un bache o tapé un bache en la avenida principal de Durán y puse toda la avenida como que yo había hecho una gran obra en Durán como ocurre con la actual prefecta yo podría explicarme qué hace ahorita desde ayer la maquinaria pensada de la prefectura en el patio del tribunal electoral del Guayas bacheando arreglando el patio el parqueadero y mientras tanto hay una serie de carreteras vecinales como la que viene de San Borondón a salirse como la que está en Mariscal como alguna que está por Juncal completamente abandonada llena de tierra de lodo ¿cómo es que se da en el lujo de usar esa maquinaria hacer este tipo de obras en pleno proceso electoral no es ético no es correcto usted cuando va con su carro y ve el canchón de la maquinaria pesada que tiene el Consejo Provincial a simple vista con ojos solo de de gato se da cuenta que falta mucha maquinaria ¿dónde está? la han entregado incomodado a muchos municipios y cuando usted ve la obra que hace el Consejo Provincial se encuentra con que alquilan la maquinaria alquilan a particulares teniendo maquinaria en el Consejo y teniendo personal ¿es eso correcto? ¿es eso ético? el último contrato llegó hasta 5 millones de dólares ¿usted cree que yo voy a permitir ese tipo de cosas? ¿vamos a poder a trabajar a todo el mundo? y con la maquinaria que tenemos de manera directa vamos a economizar y vamos a llegar a todos los rincones de la provincia ¿usted cree que es correcto que en la viabilidad del Guaya usted le haya entregado en concesión a las concesiones que no han gastado un peso ni medio dólar porque las casetas donde están primero el mismo 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 le dio la plata a ellos para que la construyan y luego ellos nos cobraron por las casetas y desde hace más de 20 años que están y metidos no han construido de los 600 kilómetros que tienen un kilómetro a pesar de que nos cobran un dólar cada 50 kilómetros parece el peso correcto y ahora en 2025 ya están pensando en que se renove la concesión conmigo eso no va a ocurrir conmigo que va a haber concesión tiene que haber construcción de carretera de cuatro carriles tiene que haber atención a caminos vecinales conmigo yo no voy a hacer lo que están haciendo ahora que además del dólar que paga el ciudadano a ese dólar la prefectura tiene que pagarle un adicional por eso es que le paguen mensualmente a las concesionarias un adicional de varios millones de dólares eso no puede ser eso es escandaloso el que firmó ese contrato cometió una serie de errores entre el juicio de la prefectura y de la provincia conmigo vamos a tener internet para toda la provincia cueste lo que cueste porque no puede ser que el sector rural esté abandonado hoy en internet ya no es un lujo es una necesidad usted a través de internet tiene capacitación tiene información y tiene además la posibilidad de usar el teléfono como un medio para grabar todo tipo de delitos que se cometan y poderlo comunicar inmediatamente a la policía y al país se necesita urgentemente habilitar en los cantones los grupos de policía a través de construir cuarteles o casetas debidamente dignas para que tengamos ahí el refuerzo policial tenemos que volver a la policía mutada puede ser que se cometa aquí un abrilato y persigan a los avivijeros que andan a caballo y que se meten en lugares donde ya el carro no puede entrar los persigan en camioneta tenemos que volver a entender que el agricultor necesita apoyo no solamente dándole una uria más barata o subvencionada sino además de la construcción de un gran centro de acopio allá en Daudio en donde todos los arroceros puedan llevar su arroz y este no puede ser robado como dicen que ha ocurrido con la reserva de arroz que había que se han llevado todo el arroz todo eso tenemos que hacerlo como consejo provincial pero tenemos también que buscar el apoyo del turismo usted se va a Novol donde está la Santa y usted encuentra que la iniciativa la creatividad de la asociación de turismo de allá hace que usted recorra en el río tres puntos que ella vivió cuando estaba joven pero ¿por qué no pone ahí mismo unas trajineras como tiene México? es decir para casas mucho más grandes en donde usted puede brindar durante el recorrido comida y bebidas y además puede como en México venir otra trajineras con los cantantes que no serán mariachas que deben ser pastilleros o boleristas este tipo de cosas va a incentivar el turismo porque la gente vendrá a conocer eso ¿por qué no habilita la playista que hay en Salifre con toda la medida de promoción con todo el apoyo para que también sea un lugar de atracción ¿por qué no ayuda allá en tres postes donde se encuentra esa réplica de ese work que ha hecho el empresario y también habilita eso ¿por qué no pone en Yaguachi por ejemplo un rodeo monturio estable donde todos podamos ir todos los días todas las semanas a ver el rodeo monturio es que esas cosas le faltan también a la provincia ¿por qué no buscamos fomentar el trabajo de los jóvenes ese es el gran problema que tiene la juventud que no tiene esperanza que no sabe qué va a hacer cuando salga de bachiller ¿por qué no tiene un problema tan digno y tan difícil que es el adicto de la logra tenemos que construir o tenemos que respaldar todos los centros de capacitación de reincorporación de tratamiento de los adictos y tenemos que nosotros procurar que estos centros además tengan convenios con los colegios para que mientras se tratan mientras están encerrados y se tratan de su adicción también puedan grabarse bachilleros ¿por qué no vemos la posibilidad de volver a los centros de capacitación universitaria en los cantones en donde puedan estudiar carreras intermedias para que salgan de tecnólogos técnicos en agricultura como antes tenía la universidad agraria tenemos que hacer estos convenios y volver a este tipo de capacitación ¿por qué no establecemos residencias universitarias aquí en Guayaquil para que todos los que vienen de los cantones puedan con dignidad estar en estas residencias o no le damos transporte seguro para que puedan trasladarse todas las noches a los cantones más cercanos nosotros tenemos que atender a la provincia con una visión de humanismo y de dignidad ¿por qué no damos becas universitarias? no como las 50 que tienen actualmente demos mil atendamos a los jóvenes ayudemos a esa juventud que tanto necesitamos ¿cuál sería su relación con la alcaldía de Guayaquil? ya presentamos ayer la entrevista con Jonathan Parra se trabajaría porque sabemos que hay ciertos límites donde la ruralidad se mezcla con lo urbanismo entonces se trabajaría de la mano porque también eso es importante a veces alcalde por un lado prefecto por otro lado y no se llega a la acción directa que quiere el pueblo que es una obra o sea nosotros tenemos un binomio que es una tarra estamos convencidos que vamos a hacer una sorpresa pero cualquiera que resulte ser elegido alcalde de la ciudad tendrá nuestra atención el movimiento Meuer solo tiene un candidato alcalde en Guayaquil no tiene candidato en los demás 24 cantones por lo tanto nosotros en todos los cantones por igual procuraremos tener vínculos de cordialidad de atención y evidentemente vamos a establecer las mejores las mejores relaciones que permita el servicio público aquí afortunadamente yo no soy un político en mí no hay la maquinación no estoy viendo que está bien para lo que diga el jefe del grupo Mebodo Correa eso no ocurre conmigo yo estoy pensando en la provincia en lo que necesita el ciudadano y eso es lo primero que yo voy a preocuparme escuchar al ciudadano y lo que él me diga voy a hacer una última interrogante hoy conocimos de un atentado que sufrió el candidato o alcalde de Esmeraldas lamentablemente un político fue atentado en Santo Domingo lamentablemente le mataron al padre creyendo que él él era entonces esta pregunta es como más personal Vanegas ha sido tal vez de alguna forma intimidado posiblemente para que abandone este camino político No sé si la intimidación comprenda todo lo que han hecho para evitar que sea candidato todas las amenazas que me dijeron vas a ver que eres candidato lo que vamos a hacer no les tengo miedo a nadie yo tendré que enfrentar las consecuencias de una decisión que es respaldar a un pueblo que cree en la necesidad de un cambio yo voy a avanzar y no va a haber barrera que me detenga tengo una decisión tomada y esta pelea es hasta el final Bueno muchas gracias por darnos un poco de su tiempo agendado ya estaremos hablando a futuro cuando vaya rodando un poco más el proceso ya de campaña y estaremos hablando de cómo se está tratando y cómo se está manejando aquello muchas gracias Gracias a ustedes un abrazo Muy bien con nosotros ha estado Héctor Vanegas quien es candidato a la prefectura de Guayas presentando sus propuestas acciones haciendo un análisis de cómo está la situación en esta provincia hermosa que tiene Ecuador continuaremos hablando nosotros con los activistas y participantes alcaldía prefecturas concejales y más en una próxima entrega gracias por estar con nosotros YouTube Facebook Instagram TikTok Twitter ahí estamos nosotros para ustedes para ustedes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?